Música Lo que hemos visto más preocupante es que en algunas partes la capa de pintura se estaba desprendiendo y entonces hemos consolidado eso. Y todas esas partes que tienen una fluorescencia distinta son repintes de reparaciones anteriores. De hecho, coinciden perfectamente con las grietas. Cada una va por su parte y entonces por eso se está grietando y se están cayendo. ¿Y con eso qué vamos a hacer? Pues lo que nosotras lo que vamos a hacer es consolidar. Y pues tiene algunas zonas de carcoma. Va junto a la palmera que tiene la pata cortada. Las figuras que tienen mayor problemática son San Onofre y el ángel, especialmente en la zona de los brazos. Música 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 Gracias por ver el video.